Ok morros, seguimos echando mentiras. Aquí está la de tu fotografía, la voy a tocar a... Hay más o menos calmadona y voy a explicar unas partecillas. Bueno, ahí voy. Ahí se vuelve a empezar otra vez en esa parte que se repite cuatro veces. Y hace así. Ahí lo vuelve a empezar. Y ahí mismo va a acabar. Donde repite esas cuatro veces esa parte. Y ahí es donde acaba. Pues sería todo. Ahí estamos.